¿Qué es el Dakar? Yo soy esencialmente indígena, aunque tengo un apellido español. Y yo fui diplomático del Perú por 12 años. 11 años, perdón. Entonces, yo pedí llegar a la ruta Quetzal una tremenda expedición que prácticamente es la mejor embajada del rey de España ante sus ex colonias. Fabuloso. Fabuloso, claro. Entonces, los chicos son seleccionados por ser los mejores estudiantes e investigan la vida de los hombres que engrandecieron España y son becados para ir a conocer al rey y visitar Iberoamérica acompañado con la televisión española. Y que, bueno, pues, evidentemente tiene un impacto increíble que les cambia la vida a los chicos. Y cuando era diplomático del Perú, yo me tocó organizar o coordinar la ruta Quetzal 95, en el año 95, cuando yo estaba en la Cancillería. Y, bueno, ahí yo, al final de la ruta, yo planteé al gobierno que se institucionalizara la ruta Inca, pero que sea esencialmente indígena, para atraer a los mejores estudiantes del mundo y darles toda la sabiduría y a nuestra cosmovisión para que los jóvenes volvieran prácticamente como unos embajadores del Japajñán, de la ruta Inca, Japajñán en Quechua. Y, bueno, nuestro gobierno, quiero decir, el servicio diplomático no lo tomó en serio, no lo vio viabilidad. Al contrario, me hicieron la vida imposible, me terminé renunciando al servicio diplomático. ¿Te hicieron la vida imposible? ¿Pero por qué? Primero, que siempre me escarnizaban, se burlaban de mí, no sabían ni lo que significaba Japajñán. Y, de hecho, que cuando cualquier cosita que hacía, lo magnificaban, me hacían procesos administrativos. Y, al final, cuando yo ya, a título personal, como un ciudadano común y corriente, le escribía a los congresistas o a los diputados de la época para ver si se pronunciaran ellos, y ellos ya hasta me hicieron procesos administrativos y, al final, ya me dijeron, ¿sabes qué? Estamos hartos de ti, o renuncias o te destituimos. Eso fue en el año 2000. Llegaba un momento en el que mandaste cartas a todo el mundo, etc., y decidiste renunciar al servicio diplomático ya para tener la libertad y dirigirme a la Rigoberta Menchú, al presidente Evo Morales, a Naciones Unidas, le escribí, me contestaron, me felicitaron. Y todo eso mandé a los congresistas, al Ministerio de Cultura. Al principio, el Ministerio de Cultura, o el INSS, entonces, dijo que estaba bueno. Y luego le escribí al señor canciller de Canadá, que me financiara esto para que los chicos vinieran gratis y que él pagara los pasajes. Me mandé una carta expresando un gran deseo de apoyo. Pero nuestra querida embajada en Canadá, al parecer, me desautorizó. ¿Cómo? Sí, porque yo me alié con una ciudadana canadiense. Le dije, ella había estado en su año sabático en Machu Picchu, la conocí, y le dije, esto quiero que tu gobierno me apoye. Estoy seguro que mi gobierno lo apoyaría, pero tu gobierno te debe respaldar. Claro, no puede ser una cosa solamente. Claro, entonces el INSS se produjo. Claro, conseguí que el INSS pronunciara a favor. Creo que ahí tengo la copia del documento del señor González Carré. Era el director del INSS. Claro. Y bueno, al poco tiempo, el canciller de Canadá mandó una carta expresando un deseo por patrocinar esto, el señor John Manley, que está en nuestra página web, la carta de él. Y tal vez mi error fue, digamos, sacarle un poco la lengua al canciller, hablando figurativamente, al señor Diego García Sayán, en esa época, diciendo que bueno, ya que no quieren apoyar a ellos, bueno, vamos a hacerlo con el canciller de Canadá. Y bueno, al rato, no sé cómo apareció una nueva pronunciación, pronunciamiento del INSS. Dijeron que esto era inviable, que iba a destruir el patrimonio arqueológico de la nación. Estos chicos del mundo, en tanta cantidad, van a destruir. ¿Cómo pueden venir 400 chicos? ¿Pero cuántos chicos eran? La idea era mía, 300 chicos. No son 300 mil tampoco. No son, pues, y si la ruta Quetzal vino con 450 en el año 95, que yo lo organicé, y todos apoyaron a la Fuerza Armada, le dieron dos barcos, hasta la comida del Prona, le fueron para los chicos de la ruta Quetzal, etc. Miles de apoyos, y yo lo coordiné. Hasta hay una resolución suprema que la declaró Internacional. Yo quería un tratamiento parecido a la ruta Incan, pero como no hubo tal cosa... Pero, de todas maneras, ha logrado hacerlo. Sí, ya son la novena expedición que vamos a hacer ahora rumbo a la Amazonía. ¿Cómo has hecho esas expediciones, Rubén? ¿Con qué medios? ¿Con qué dinero? ¿Cómo has tenido? Porque en el tráiler que hemos visto acá, veo un montón de muchachos. Es fastuosa la ruta. De diferentes países, óyeme. Y acá veo en el afiche, también, doctor Wainsey, ve usted, acá hay un montón de nacionalidades. O sea que esto ya te ha movido a esta gente. Sí. ¿No es verdad? Chicos de cinco continentes. Ahí está, pues. Fíjate, pues. Chicos de Nueva Zelanda, chicos de África, chicos de Estados Unidos, Indonesia. Ahí están los muchachos. Chicos. Entonces, ¿ya lo has hecho? Ya lo he hecho. He hecho convenio con la Universidad de Sevilla, porque la Universidad de Sevilla, por medio de sus estudiantes, se dio cuenta de que esto era una cosa importante para la formación de los jóvenes del mundo. Ahí está, pues. Y, obviamente, ellos han estado cooperando. La bandera de Panamá, la bandera de México. Nueva Zelanda, Indonesia, México, Estados Unidos, está ahí Costa Rica. Bueno. Y, bueno, este... ¿Y esto con qué medios lo has organizado? He tenido que apelar a algo que hacían los incas, don Chema. Los incas no conocían el dinero, era la minca. Si el inca decía hay que hacer este japañán, entonces todos hacían su parte, las mujeres cargaban la chicha. Pero eso es un estado, pues, hermano. Claro, bueno. Pero tú no eres un estado. En este caso lo que yo tuve que hacer es amarrarme con los alcaldes indígenas olvidados en las montañas. De la zona, de la ruta. Sí. Decirle, oiga, usted va a tener que firmar un convenio conmigo, tengo una asociación ruta inca, que su función es traer a los mejores estudiantes del mundo para que conozcan nuestra sabiduría indígena y lo socialicen en sus países. Y los chicos van a venir recomendados por sus universidades, hasta postulan con expedientes, mandan por DHL su postulación, debidamente recomendado por sus autoridades. Para seleccionar a los que vienen, hay que hacer un concurso. Claro, los chicos... De méritos. Así es. En un momento me ayudaba la Asamblea Nacional de Rectores, ACDP, la Asociación de Clubes Departamentales, etc. Me ayudaban a seleccionar, a hacer las gestiones, me aliaba con uno o con otro. Y bueno, gracias a Dios existe eso que se llama internet. Entonces ahí decía, esto está auspiciado por el alcalde de Machu Picchu, que esto, lo otro. Entonces llamaba la atención. Y con eso iba moviendo. Moviendo y de pronto me descubrió EFE y empezó a socializar. Los indígenas, alcaldes, llaman a los chicos del mundo. Y entonces los chicos tenían que conseguir el medio para cruzar el charco, como dicen los españoles, los europeos. Entonces sus universidades les pagaban el pasaje. Y luego ellos ponían... ¿Venían a Lima? No, al lugar donde yo les decía, donde inauguraba. Ahora, por ejemplo, voy a inaugurar en Chile, porque yo si lo inauguro en Perú, va a ser condenado al fracaso como una expedición que organiza. Porque como no haya podido el gobierno, obviamente no hay esa fastuosidad que usted ve en otros países. Entonces yo tengo que inaugurarlo en Chile o en Bolivia cuando esté el presidente. ¿Quiere decir que en Chile va a tener más respaldo? Sí, en Chile el 2007 entré y lo han recibido con bombos y platillos. ¿Y ahora cómo va a ser en Chile? ¿En qué parte? En la frontera tripartita que compartimos con Bolivia y Perú, en el Vispir y de ahí bajo a Arica. Ahí comienza la marcha. Entro a Tacna y luego a Salsura hasta San Pedro de Atacama. Entro a Argentina, por el norte donde hay vestigios incas, Catamarca, Salta, Jujuy. Catamarca, Jujuy. Entramos al Uyuni para que vean esa maravilla a los chicos. Tremendo, el Salar. El Salar de Uyuni va a entrar ahí. El presidente Evo Morales me va a ayudar obviamente como siempre. ¿Va a estar el presidente Evo Morales? Nos va a recibir en Palacio Quemado. Bueno. Ahora lo importante, señor Chema, es que... ¿Por qué haces esto tú, Rubén? Es que yo... Ya prácticamente es mi misión en la vida. Realmente ya me han obligado a renunciar al servicio diplomático. Entonces, ¿qué puedo hacer si no fabricar una nueva diplomacia para los pueblos indígenas y que ellos tengan sus propios embajadores en el mundo? ¿Tú tienes alguna aspiración política? No, para nada. Al contrario, me gustaría que nuestros pueblos indígenas despierten y tengan su mejor embajada ante el mundo. Ojalá que el gobierno lo pueda apoyar. Porque estos chicos juran y dicen ¿Juráis por Dios ser embajadores honorarios de Pizaj ante vuestras ciudades de origen? Sí, juro. ¿Y quién no dice que mañana más tarde se van a hacer presidentes de sus países? Porque son chicos totalmente seleccionados porque muchos de ellos vienen de la famosa Ruta Quetzal que ya conocieron el sabor de la aventura y para entrar a la Ruta Quetzal la competencia es muy fuerte. Entonces, han venido los mejores estudiantes de la Ruta Quetzal y ellos por el sabor de esa convivencia multinacional vienen y por conocer el Japañán, por ir a Machu Picchu, etc. ¿Cuándo comienza esto en Chile? El 21 de junio que es el Año Nuevo Aymara en Visviri. El 21 de junio es el Año Nuevo Aymara, ¿no? Sí, ahí vamos a inaugurarlo pues ya se ha comprometido el alcalde de Visviri y se le ha escrito al presidente Piñera para que le apoye también. Seguramente en su momento se dará el apoyo. Y luego vamos a terminar el 30 de agosto después de recorrer seis países Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Leticia y Brasil hasta Manaos. Y hemos recorrido ya hasta México y sabemos que este desafío va a ser cumplido. Muy bien. Rubén, gracias por haber estado con nosotros. Pues invitamos a todos los jóvenes de Perú que hagan parte de esta aventura. Está nuestra página web rutainca.org